Nos gustaría pedirles, bueno, me gustaría pedirles su opinión y pedirle a la licenciaria, bueno, a la subprocuradora Berenice Romero de Profeco, su atención sobre la siguiente situación. El pasado mes de marzo, en un recorrido que pudimos realizar en Publímetro, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pudimos constatar que los precios de varios productos de consumo básico, literalmente por las nubes. Entonces, me quiero enfocar en el precio del agua embotellada, que medio litro de agua, una botella de medio litro de agua, la venden hasta en 55 pesos. Este tema que pareciera ser menor, pues investigando, nos dimos cuenta de algunas cosas que me gustaría señalar. Lo primero es que en países de la Unión Europea, como en España, por ley, el precio del agua, el agua embotellada en los aeropuertos, tiene un precio fijo máximo de un euro. Esto es 24, 25 pesos, más o menos. Y esto porque, pues es un producto básico y han vivido fuertes olas de calor en Europa en los últimos años, esto llevó a esta situación. Nosotros nos pusimos a investigar qué estaba pasando en Profeco, o qué está haciendo Profeco al respecto, y nos encontramos, bueno, recordamos el programa Quién es Quién en los Precios del Aeropuerto. Pero durante todo el mes de abril, la página de Quién es Quién en los Precios del Aeropuerto no funciona. Encontramos este dato en finales de marzo. De acuerdo a la página de Quién es Quién en los Precios del Aeropuerto, el precio máximo de un litro de agua estaba en 37 pesos. Le estoy diciendo que medio litro en 55. Y además, la situación es que la actualización última del Quién es Quién en los Precios del Aeropuerto era de marzo de 2020, es decir, un año. Entonces, en el último año, pues queremos saber qué pasó, qué pasó en el aeropuerto, si están haciendo su agosto los locatarios en la zona. Y pues preguntarle a usted, presidente, qué opina de que haya estos precios exorbitantes de medio litro de agua en 55 pesos. Pues estoy totalmente en contra de eso, es un abuso. Y el lunes, Berenice te va a dar respuesta, tiene que informarnos sobre cómo están los precios. En este caso, no sólo de combustibles, sino los precios en general, cómo está el agua. Nosotros medimos mucho lo de la tortilla, el precio de la tortilla. Ayer se dio a conocer el dato de inflación y está arriba, creció. Hay que ver cuál es la causa. Nosotros queremos que se mantenga estable la inflación, que no haya inflación de más exagerada, porque eso afecta. Por eso también estamos destinando recursos del presupuesto, dinero de todos, al subsidio, a la gasolina, para que no aumente la gasolina y que eso nos sirva de ancla, para que no aumenten los precios de los productos básicos y no básicos. Porque al aumentar el precio de las gasolinas, de los combustibles aumenta todo. Hubo un secretario de Hacienda hace poco, no en el gobierno nuestro, sino en el pasado, que llegó a decir, cuando estaban de moda los gasolinazos, de que no importaba que aumentara el precio de la gasolina, porque la mayoría de los mexicanos no tenía automóvil. Secretario de Hacienda, ahí se los dejo de tarea ya para que lo investiguen, quién fue la eminencia, el especialista en economía, porque luego son hasta aplaudidos. Entonces, ahí eso se los dejo de tarea. Pero claro que si aumenta la gasolina, aumenta todo. Entonces, hay que ver qué está sucediendo, porque se está entregando el subsidio. Entonces, a ver si no se lo están quedando los distribuidores y no se transfiere el subsidio al consumidor. Pero eso en el caso de los combustibles, pero en general hay que ver qué está sucediendo. Gracias.